Que terrible fue el pasado, todo triste y desolado Todo lleno de maldad, sin ilusión de vivir Siempre sufrir, sufrir, que terrible soledad La vida es una cunera, es una vez pasajera Que se pasa, se va y se va Hay que saberla llevar, no se vaya a maltratar Pues se va, se va y se va Hoy me gozo en el presente, visto estar en mi plenamente Siento su amor en mi ser Qué lindo es andar con él, quiero serle siempre fiel Olvidado estar allí La vida es una cunera, es una vez pasajera Que se pasa, se va y se va Hay que saberla llevar, no se vaya a maltratar Pues se va, se va y se va ¿Qué será de mi futuro? Yo no sé, ya estoy seguro, sé que en sus manos estoy No me importa lo que venga, que su gracia me sostenga Sé que a su encuentro yo La vida es una cunera, es una vez pasajera Que se pasa, se va y se va Hay que saberla llevar, no se vaya a maltratar Pues se va, se va y se va La vida es una cunera, es una cunera, es una cunera Que se va, se va y se va